Y en torno de las declaraciones del Contralor, Carlos Poli, del gerente general de Petro Ecuador EP, Pedro Merizalde, señaló a través de un comunicado a la prensa que tras realizar un análisis exhaustivo, la Contraloría General del Estado concluyó que durante su gestión como funcionario público no se observan elementos que sustenten un incremento patrimonial no justificado. Además, el 13 de mayo pasado subsanó una omisión involuntaria en su declaración juramentada, por lo que pedirá a la Fiscalía General del Estado el archivo del caso que se haya en indagación previa. Merizalde cumple una agenda internacional según el comunicado.